Bueno, nos hemos constituido aquí en el kilómetro cero, le hemos manifestado puntualmente que todos los derechos no son absolutos, son relativos, tienen derecho a manifestarse, pero también hay derecho a transitar libremente por las calles de la provincia de Mendoza. O sea, lo que no pueden es cortar la calle. Le dije que si cortan la calle están cometiendo un delito, por lo tanto, que se manifiesten sin ningún inconveniente, nosotros inclusive vamos a regular el tránsito, pero le manifesté puntualmente que no pueden cortar la calle. Por supuesto hay que evaluar la cantidad de gente que hay, le dije que lo hicieran por la vereda. Pero no están distribuidos, están como dispersos. Están dispersos, sí, están dispersos. Decían los manifestantes, usted me lo corroborará o no, dicen, no, Julián, no nos dejan agruparnos, si nos agrupamos la policía nos empieza a pedir documentos, ¿esto es por algo en especial? No, no, no es así, nosotros simplemente nos acercamos y hablamos con los líderes quienes conducen este movimiento piquetero. Y les transmitimos que en la provincia de Mendoza rige un código de convivencia, rige el código contravencional y además está tipificado en el código penal, en el cual cortar la calle es un delito. Entonces puntualmente le señalamos, tanto al líder de la unidad piquetera como a una diputada nacional también que se presentó. Termina del Plas que está acá. Exactamente, bueno, que se pueden manifestar sin ningún inconveniente, pero en Mendoza se transita con absoluta libertad. Si cortan la calle están cometiendo un delito. Veo mucha policía, la idea no es desmovilizarlos o reprimirlos si cortan la calle, sino simplemente murtarlos o están también para impedir que corten la calle la policía. La policía está presente siempre para garantizar la libertad y los derechos de todos los ciudadanos de la provincia de Mendoza. Entonces por eso no hemos constituido acá, simplemente hemos dialogado, le hemos manifestado y bueno, ellos sabrán evaluar la situación en función de que puedan manifestarse, puedan transitar, puedan trasladarse a un sector de la ciudad, tanto a la legislatura como a casi el gobierno, pero está prohibido cortar la calle. El otro vivo que hicimos con usted, entendimos que usted nos dijo no se van a cortar más las calles de la provincia, van a cambiar las formas de hacerse las movilizaciones y algunos cambios vemos. Por ejemplo, la gente no está reunida, está dispersa y vemos una presencia policial y de vallas en la peatonal que no habíamos visto en otras ocasiones. ¿Eso es así? ¿Va a haber un cambio de acá en adelante en la forma en que seguridad actúa frente a las movilizaciones? No, no hay un cambio. Lo que hay puntualmente es la presencia de las fuerzas públicas en función de auxiliares de la justicia, donde señalamos puntualmente que se deben respetar todos los derechos y garantías. Sin lugar a dudas, cuando se convoca una marcha, usted ve que se van dispersando, se ubican en distintas ochavas, se ubican algunos en la peatonal. Entonces, lo que nosotros les señalamos es que se manifiesten, pero que no corten la calle. Ese es el dato fundamental que nosotros señalamos. Por eso la presencia de la policía, para colaborar puntualmente, si se quieren manifestar, pero para respetar quienes quieran transitar. Y por otro lado, identificar, por supuesto, a los líderes para transmitirles esta inquietud. Y por supuesto, también hacemos algunos controles operativos, donde, por ejemplo, en el día de antes de ayer, cuando hicimos control acá, había dos personas con medidas pendientes. Por eso quizás han pedido algunos documentos, porque me decían en su ocular, no están pidiendo documentos a todos, no ha sido a todos. No, no, no se les pide documentos a todos. Se evalúa en función de un análisis que lleva la policía. Y bueno, en el caso puntual, como le manifesté, hace dos días, bueno, encontramos personas que tenían medidas pendientes con la justicia. ¿Esto y la reiterancia sigue vigente? Si alguna de estas personas ha estado en varios cortes de calle, ¿pueden detenerlos, como pasó con los líderes en la ocasión anterior? En el caso de los líderes, se implementó lo que es la modificación del juego procesal penal en la provincia de Mendoza, artículo 293. Cuando uno comete, en forma reiterada, el delito, una, dos, tres, cuatro, cinco veces, corta la calle, bueno, después toma un análisis desde el punto de vista judicial del fiscal y dicta la prisión preventiva, para que, en forma detenida, continúe el proceso. ¡Gracias!